Así como Valentina, tú también fuiste muy valiente el día de ayer, abriste tu corazón y vimos lo difícil que fue y ahora pues queremos preguntarte por qué decidiste contarlo, decirlo al aire 20 años después que esto había pasado. Mira, yo creo que cuando nosotros hablamos de temas como el de Valentina, el de Valentina me tocó más que otros, nosotros hemos tenido y hemos tenido la oportunidad de hablar de temas como este en Sin Rollo, como el de Sacha Sokol y otros temas que encierran lo que viene siendo un abuso sexual. Pero yo entiendo que yo ya me sentía preparada, llevo un año con ayuda, llevo un año sanándome, obviamente habían piezas que todavía tenía que juntar porque yo confieso este ayer, mi papá no lo sabía, tan pronto salí del programa lo llamé y se lo confesé y me siento libre, me siento liberada y yo creo que esa es parte del proceso. El proceso aquí es para que también la gente entienda que yo he vivido todos estos años con el corazón roto, con el alma rota, pero he podido ser una buena mamá, he podido ser una buena esposa, he podido ser profesional. Y poderlo hablar es para que otras personas que están pasando por lo mismo, como en el caso de Valentina, Valentina fue valiente, su mamá de alguna manera pues le creyó, ella buscó ayuda y se le hace justicia a Valentina. Yo nunca voy a ver esa justicia, como mucha gente nunca va a ver esa justicia, sin embargo siento que puedo ayudar a otras a que hablen y que le llegue la justicia que necesita y el perdón y que entiendan que no se deben sentir culpables por algo que les ocurrió. En mi caso cuando yo tenía 7, 8 años, era muy pequeña, muy chiquita. Claro, y esa es mi pregunta, o sea, una niña de 7 años yo creo que no entiende ni lo que está pasando en ese momento. Sucede esto, tenía 7 años, ¿qué pensaste y a quién fue a la primera persona a quien se lo contaste? ¿Reaccionaste en el momento a lo que estaba sucediendo? Es que fueron varias veces, yo me acuerdo que mi mamá me llevaba a esta casa a que me cuidaran porque es familiar de ella, es parte de... Y yo me comencé a sentir incómoda y yo decía, pero yo creo que estas cosas no están bien, yo creo que esto como que no me está funcionando, ¿qué es lo que está pasando? Y era bien difícil y cuando yo un día en mi casa le dije, mami yo no quiero ir para allá porque me está pasando tal cosa y yo verdaderamente hoy, abiertamente y siempre se lo he dicho, yo tengo una relación con mi mamá muy buena. Dios ha sido muy bueno que me ha permitido y me ha permitido durante todos estos años amarla incondicionalmente, perdonarla aunque no me había pedido perdón. Ella, yo no la voy a culpar, no siento que debo culparla, ella hizo lo mejor que ella pudo y yo lo único que quiero hoy día es seguir sanando y ser la mejor versión de Astrid para mis hijos. Tengo tres hijos, tengo una familia hermosa que Dios me regaló y eso es lo único que yo quiero. Astrid, ¿cómo? Esta persona, entonces, perdón mi Fran, ayer yo te escuché cuando hablabas y decías que tu mamá no hizo mucho porque le da miedo deshacer a la familia y creo que ese es el error que mucha gente comete. Total. ¿La persona que te lastimó está viva todavía? Sí. ¿Y sigue siendo parte del núcleo familiar? No sigue siendo parte del núcleo familiar porque la persona se mudó a otro país, es una persona que en este momento tiene que tener como unos casi 80 años, estamos hablando de un anciano comparado a cuando yo tenía 7, me llevaba muchos años, entonces pues yo intento como que no. Esa parte es complicada y difícil, pero ya yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo otra familia y yo ahora tengo que ser un poquito egoísta en ese sentido y puede ser que pierda familiares, puede ser que hay gente que me diga, ah, no, nunca debiste haber hablado, pero yo estoy aquí para sanar y eso es lo más importante. ¿Cómo te afectó eso a ti, a la niña, al adolescente, a la mujer que está sentada aquí con nosotros ahora? Mira, eso afecta a uno de un montón de formas, o sea, yo creo que yo dejé de hacer muchas cosas, yo dejé de ir a lugares, yo dejé de vestirme de una forma para que no me miraran, yo sentía que la gente, que la gente, que me iba a pasar algo, las inseguridades que se crean, el no hacer cosas porque, bueno, yo no voy a ir para tal lugar, yo me encerré también, era una niña como que solitaria y aislada. Imagínate, uno con siete, ocho años está mirando por la vida con el corazón roto, pero bueno, Dios estuvo ahí siempre. Y estás aquí para ayudar a otros, para que no pasen por lo mismo. Aprovechar para preguntarle a Astrid, precisamente, ¿qué te ayudó a ti a sanar? El amor. Eres muy valiente y sabes que cuentas con el amor C de tu familia. Sabes que tus compañeros te queremos mucho y estoy segura que tu historia, tu testimonio, Astrid, va a ayudar a algún niño o alguna niña que en algún momento se está sintiendo como tú te sentiste.